¿Qué es el arquitecto Gonzalo Casís? En sus cursos de diseño arquitectónico. Así que le damos la más cordial bienvenida al arquitecto Gonzalo Casís y al arquitecto David Tapia, quien va a dar unas palabras de bienvenida. Muchísimas gracias. Muchas 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 gracias. Para mí es un honor hoy invitar al arquitecto Gonzalo Casís, un gran amigo, colega, contemporáneo conmigo. Gonzalo es hijo de arquitecto y hermano de arquitectos. Viene de una familia, de un negocio familiar que se dedica a la arquitectura y el diseño por muchísimos años. Ya él hablará un poco más de su experiencia. Y a la arquitectura Gonzalo no lo he invitado porque es mi amigo. Lo he invitado porque ha podido consolidar junto con su padre y sus hermanos una firma de arquitectura estable, fuerte, con un carácter personal, muy propio de la arquitectura. Ha podido trabajar en proyectos de casas de lujo, casas grandes, comercios, edificios y tiene un amplio portafolio de proyectos. Se le ha pedido hoy que prepare una charla orientada un poco a ustedes. Y el arquitecto Gonzalo personalmente es egresado de la Universidad de Panamá y tiene una maestría en Advanced Architectural Design de la Universidad de Columbia en Nueva York. Así que le damos la bienvenida a Gonzalo y espero que la disfruten. Gracias. Buenos días. Gracias por la introducción, David. Gracias por la invitación. Y para mí siempre es un honor tener este acercamiento con estudiantes. Y creo que es como la tercera vez que he tenido la oportunidad de estar acá en la UFMA. Más que hablar de mi perfil, traté de componer una charla como que directamente para los estudiantes. Entonces que en el camino ahí voy soltando temas de dónde vengo y qué fue lo que pasó. Pero la idea es que sea lo más diluida posible y que de alguna forma les crea algún tipo de interés en la carrera, idealmente. y que les sirva para tomar decisiones como estudiante. La charla será sobre el concepto, que es un tema muy importante como parte del ejercicio de la profesión. Y está dividido en tres temas, subtemas, estudios, cómo se, al menos se puede hacer la aplicación de esta formación. Y una reflexión final sobre qué es la arquitectura. Vengo de la Universidad de Panamá, una formación mayormente técnica. Prácticamente esto se podría parecer a cualquier portafolio de ustedes. En nuestro tiempo, más o menos entre el 2001 y el 2006, había un énfasis más en la función del edificio. No se hablaba mucho del concepto, no era lo que estaba de moda. Recuerden que no había tanto Pinterest, no había tantas plataformas. Entonces lo que había era mucho conocimiento de buenísimos profesores funcionalistas. Y que al final del proyecto, bueno, nos daban como el chance de lucirnos para crear un envolvente de esta función que nos habían entrenado para resolver. Pero en medio de mis estudios, 2003 más o menos, llega el Biomuseo. Querido, jodiado, no sé, pero en el caso de mi generación, fue, influyó mucho en nuestra formación. Porque era la primera vez que nos hablaban de concepto como algo abstracto y de algo que no era sobre la primera crítica hacerle una solución. Sino que era sobre hablar de colores, de vida, de forma, antes de crear un museo. Entonces, en mi caso tuve la oportunidad de ser invitado como estudiante a ser uno de los que enseñábamos las maquetas. Antes que hicieran el museo, había una exhibición y nosotros dejamos la guía. Entonces, casi que nos formaron a explicar el concepto para transmitírselo a todas las personas que tenían dudas sobre esta cosa rara que se iba a poner ahí en Amador. Entonces, en cierta manera, era un entrenamiento sobre cómo sustentar un concepto. Eso a mí me creó una curiosidad porque era un choque grandísimo con la formación que tenía, que era mayormente funcionalista. Pero muchos estudiantes comenzamos a cometer el error de tratar de crear esto, como empezar a correr antes de aprender a caminar. Y en mi caso particular, bueno, tuve una decisión de investigar y de pensar, bueno, qué tal si vemos definiciones de conceptos, pero de un modo mucho más simple. En esa investigación, mi hermano estaba estudiando en España y trae este DVD, que en ese tiempo era la manera como nos comunicábamos, DVD es el elogio de la luz, donde eran varios arquitectos donde la luz era el tema principal de todos los proyectos. Me encuentro este arquitecto, Alberto Campo Baeza, que habla de conceptos, pero de una manera muy simple, pero muy compleja a la vez. Entonces, una caja blanca, donde él experimentaba como un impluvium de luz, como el impluvium romano que recoge agua, él decía, yo voy a hacer una caja que recoge luz. Y a la misma vez que decía estos conceptos, entre simples y complejos, estaba al lado de los maestros, fotos contabando, con Álvaro Siza, Richard Mayer. Entonces, yo decía, este arquitecto, ¿por qué no lo conocemos? ¿De dónde salió? Me compré su libro, empecé a estudiarlo, y empiezo a ver estos conceptos sumamente complejos. Quizás en el mismo nivel de complejidad, pero no necesariamente en forma, sino en el contenido. Por ejemplo, aquí hablaba sobre la luz y la gravedad como los principales materiales de la arquitectura. Y me parecía que era una buena forma de comprender qué era el concepto, como de las raíces. Me compré su libro, empiezo a, le escribo, hablamos de una relación como de amistad, en la que yo le escribí un mail y me dice, imprímeme tus proyectos, se los envié, me los mando rayados. Y como buen estudiante necio, ahorro y me voy a España al final de la carrera, ya cuando estaba en el periodo de tesis, a conocerlo. Y es mi primer viaje a Europa, hago todo mi recorrido, y voy a pedirle trabajo. Entonces, anécdota corta, ese día era el sepelio de Miguel Fisac, un arquitecto que era como el arquitecto, como el profesor de todos, de la generación de arquitectos españoles. Y me decía, oye, disculpa que llegué tarde, que estaba allá con Calatrava, Moneo, pero bueno, aquí estoy. Entonces llegó, me atendió tarde y me dice, yo prácticamente fui allá a pedirle trabajo. Y me dijo, mira, en la vida hay que saber decir que no. Yo no creo que tú estás en una etapa de estar trabajando, creo que tienes que estar en una maestría, seguir tu formación. Y me dijo, mira, no te voy a trabajo, pero te voy a dar una carta de recomendación. Y esa carta de recomendación fue Columbia University de Nueva York, que en su momento yo no sabía qué era. Resultó ser una universidad de esta, Ivy League, que le llaman como las principales de Estados Unidos, donde el decano, lo primero que nos recibe el primer día, dice esa frase, si al final del programa ustedes no son mejores que nosotros, entonces hemos fracasado. Y eso fue como un shock, ¿no? El primer día exigiendo y apoyando. Cuando entro a ver la composición de los profesores, tanto los mismos profesores como invitados, estaban todos los de las revistas, todos los famosos, ahí estaba Stephen Hall, Kenneth Frampton, Bernard Schumi, y entonces se paseaban como invitados, Rem Kuljas, Zaha, la difunta Zaha, amiga de David, que me imagino que la conoció en Viena. Y... ¿Se escucha? ¿Se puede escuchar más alto? Ok. Entonces, era todo este despliegue de arquitectura y de estar todo el día ahí metido en la facultad. Imagínense que todas las presentaciones, tenían midterms, o sea, presentaciones de mitad de curso para saber que todos estaban encarrilados, tenían presentaciones finales y eran como aquí. Pero entonces, en vez de tener estudiantes, tenían a 15 profesores de esa talla que básicamente iban a despellejarte. No existía tal cosa como una carita feliz o como que... O sea, yo nunca escuché que un proyecto estuviera bien, sino que si un proyecto creaba controversia y hacía que los cinco jurados de acá se pelearan con los cinco de acá, te daba a entender que tu proyecto era bueno, porque creaba una conversación. Pero nunca llegaba esa palmadita de que, oye, eres el mejor del salón y te felicito. Al contrario, pareciera como que si eras bueno te empujaban más. Tenían actividades que se llamaban Six on Six, que era un open beer el viernes en la tarde para que los estudiantes no salieran a las discotecas y se quedaran haciendo tareas. No estoy dando ideas para cosas acá, pero funcionaba bastante bien. Tenían talleres de maquetas. Era un mundo ideal de arquitectura. Y tenían materias paralelas, lo que ahora es un poco más común porque ustedes tienen talleres. En nuestro tiempo no habían talleres conceptuales. Pero eran como materias que te enseñaban scripting, te enseñaban diseño paramétrico. Y aquí es donde viene la primera parte de reflexión sobre el concepto. Te daban herramientas para que cuando viniera en paralelo la materia de diseño, entonces te decían, ok, vamos a hacer un estudio de arquitectura y música. Y en ese momento tú decías, ah, mira, yo acabo de hacer un experimento así, puede ser que esto embone, puede ser que esto lo pueda aplicar. Pero era como un proceso paralelo. Y entre una de las frases que se me quedó de Stephen Hall, cuando tuvimos la escena final del estudio, fue que estábamos haciendo preguntas como muy, como que, profesor, ¿cómo se hace? ¿Y el futuro? Y al final dijo, como que no se estresen. El proceso es un, el concepto es un proceso paralelo. El concepto es algo que se da, pero también tienes obligaciones, tienes que entregar, en la vida real tienes deadlines. Entonces, sí, tienes que crear el concepto, pero en algún momento tienes que hacer que embone. Entonces, mientras más herramientas tengas a mano y más lo practiques, más se facilita la sustentación del concepto. Me gradué. Y cuando regreso acá me encuentro una batería de arquitectos como David, Alfredo Martínez, José Isturain, donde yo venía a echar mis super cuentos, y resulta que todos venían de otra universidad super buenísima a echarme cuentos iguales o mejores. Alfredo que fue a Japón, José que fue a Barcelona, David a Viena, Viena, ¿no? Entonces yo decía, ah, pero espérate, pero yo tengo este cuento. Y después como que aprendimos a escucharnos. Y decía, Ivanka, pero si todos tenemos esto, ¿qué podemos hacer? Y entonces creamos esta idea de, con apoyo a la universidad, estos talleres complementarios para transmitir a los estudiantes todo lo que habíamos aprendido. Entonces se corrió la voz, terminé dando clases, creo que acá hice un taller en Isthmus, en todo lado. Fue un buen momento de, como para expresar todo eso antes de aplicarlo a la profesión. Estos eran los talleres que hacíamos ahí en el vestíbulo. Y bueno, la segunda parte es la aplicación. Entonces, ¿cómo se aplica todo esto al trabajo? Vamos a estudiar cuatro casitos bien rápidos sobre proyectos que me dieron la oportunidad de aplicar de alguna manera u otra. El primero es un proyecto de playa. Vamos a decir que esta es la etapa Alberto Campo Baeza, la etapa minimalista, antes de la universidad. Llega una familia, tiene un lote súper extraño de dos calles y quieren acomodar al papá con la casa principal y a sus tres hijas con sus respectivas familias. O sea, cuatro casas en un lote con esta forma. Y uno dice, bueno, ¿por dónde empiezo? Tenía todas estas ganas de reinterpretar esa arquitectura de Baeza, pero en vez de tener esa luz que entra por el tragaluz y te resalta esa luz europea suavecita, aquí en Parma tenemos esa luz que te quema y te da calor. Entonces tenía esa idea de cómo adaptar todo eso que había aprendido a una arquitectura un poquito más panameña. Entonces, creamos una serie de reglas de decir, ok, si tengo vidrios para meter luz, necesito lube, necesito protección, necesito grandes aleros, no puede ser este cubo blanco, si no necesito protección, necesito alero. Y había una regla que cada vez que había un espacio de penumbra aplicábamos un tragaluz en la esquina. Entonces esta serie de reglas se aplicaron al proyecto, era como un libro de teoría, esto sería lo que podríamos llamar un concepto teórico, y así fue como se acomodaron las casas. En la parte, en la P, en la principal, la casa principal, y las tres por espacios iguales al final y el área social en el medio. Es un lote de playa que no tiene vista la playa, es un lote de ambas calles. Entonces tenías que crear tu ambiente interno. Este es el proceso de las casas, con todas las teorías, todos los tragaluces y huecos por todos lados. Cuando empieza la construcción, yo estaba nervioso, porque en gris no se notaba, pero cuando pintan la casa de blanco con la base, empieza a aparecer la luz, empiezan a aparecer los efectos, y al final fue esto, una casa llena de luz, una casa muy interesante. Tenía todos estos elementos del libro, donde decía que la gravedad y la luz como materiales, si ven el puente, esconde su estructura, y la tensión que crea con la luz, que pareciera como que estuviera casi que levitando. Lo mismo acá en el balcón, las columnas están escondidas, y se guinda de una estructura del techo, y justo donde se guindan los dos balcones, cae un rayo de luz. O sea, es puro contenido teórico, básicamente. Para ventilar los patios, casas adosadas, para ventilar los espacios internos, patios que meten luz también, ventilación, etc. Y este fue el proceso final. El resultado es que tuvo una buena crítica, ganó obra del año, y fue publicado en varios portales, en Arc Daily, etc. Y ese es un buen mecanismo que pueden utilizar. Teoría siempre es bien valorado. Esa es una manera. Pero ustedes como estudiantes, tienen que ubicarse en esta carrera. O sea, alguien me dice, yo no soy teórico, yo soy más práctico, no me llevo con la teoría. Perfecto. Entonces, la profesión no es monótona, la profesión nos presenta diferentes casos. Y nos llega otro caso, que no era para nada teórico. Recuerden también algo. En esa casa, no nos contrataron ni por la luz, ni por la gravedad. Nos contrataron para solucionar un problema de diseño por una familia, que de paso tenía un contenido teórico arquitectónico, pero que al final era una casa de vacación interesante para pasarla bien. Entonces, como arquitectos, tienen que mantener bien esa línea de cuando no abusar mucho con el speech arquitectónico y recordar que esto es un servicio en el que tienen que resolver las necesidades del cliente. En este caso, era una necesidad más tangible. Un lote en esquina, en la Bia Israel, que había sido afectado por la servidumbre vial, le comía todo este espacio. Atrás tenía un hotel con dos murallas que lo hacía prácticamente inutilizable. Querían hacer una placita comercial y me dice, hey, el cliente, tenemos que hacer algo que resalte porque este proyecto no se ve. O sea, está como escondido, nadie va a querer alquilarlo a pesar de que está en la vía. Entonces, se hacen dos localcitos con doble altura y se crea una oportunidad en el frente para experimentar. Un poquito más directo al experimento menos teórico y sale esta idea de crear un prototipo de vidrio que pueda ser repetido. O sea, son dos triángulos que se echan hacia atrás pero tienen una base cuadrada que se pueden repetir y girar y crean como un sistema orgánico de fachada. Un poquito de teoría siguiendo lo aprendido con Baeza de cómo meter la luz en el espacio. Al final, sí entra la luz pero de una manera un poco dramática al espacio interior de los comercios y esto es lo que sucede. Un lote que estaba prácticamente condenado se volvió como que el lotecito bonito de la cuadra porque tiene todo este espacio la gente va yo voy todos los días mis hijos están ahí en el Fermi la gente va caminando tiene su café y se ha vuelto como un espacio como de intercambio. Estas son las fotos del edificio los espacios internos y como toque final había una interacción con la capilla María Auxiliadora y el Instituto Técnico Don Bosco que tienen estos monolitos pétreos. Entonces nos piden este monolito que siempre daña las plazas y aprovechamos para hacer como una comunicación con estos monolitos de piedra para crear el monolito de comercio y ese es el efecto que se ve ahí al final. Tercer caso otra cosa que tienen que tomar en cuenta es que la arquitectura toma tiempo. Nosotros habíamos hecho el primer proyecto y todavía no nos habían llamado para hacer otra casa y decimos oye pero ya ha pasado varios años pero resulta que las casas toman tiempo los jardines tienen que crecer las familias tienen que amoblar la casa empiezan a tener invitados entonces otras familias empiezan a pensar y qué tal si llamo a estos arquitectos porque no sé qué puede tomarte como unos 3-4 años que te vuelvan a llamar para un proyecto que está perfectamente terminado. Entonces nos contactó una familia que le hicimos al frente de playa el mismo programa papá, mamá una casa principal y querían para sus 3 en este caso hijos varones 3 casas más pero en este caso ellos como que no les gustó la idea como que había mucha construcción porque eran 4 casas mucho 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 enredo y curiosamente nos llaman porque compraron el lote de al lado para hacer menos proyectos querían más espacio y menos casa empezamos con maquetas este es otro tema también que ustedes tienen que utilizar los procesos que ustedes se sientan cómodos ya hablamos de teoría hablamos de experimentos y este es un caso de maqueta hicimos 3 maquetas para acomodar estos 4 programas el primero eran como 2 edificios de 2 mirando hacia el mar el segundo era uno encima del otro como un edificio de apartamento y el tercero unos bloques acomodados para tener algo un poquito más como integrado el problema que tenían los 3 ejercicios era que no se podían decidir por un tema de jerarquía son 3 hijos a quien le doy el primero a quien le doy el segundo y ellos mismos no sabían decidir y este proceso inclusive hasta los enredó más porque decían oye pero que hacemos una lotería nos ha pasado que hacían una lotería nos ponemos en orden de edad dije el menor el primer piso el otro el segundo el otro el tercero y al final como que no estaba cerrando y tomamos otra dirección buscar un un ejercicio en el que tuviéramos igualdad de condiciones entonces agarramos el lote lo dividimos en 3 parcelas iguales pensando primero en los 3 hijos a ver si podían ir arriba y abajo podría ir la casa principal hacemos las 3 parcelas nos salen 3 bloques de 15 metros de ancho y ya sabíamos que en 15 metros lo divides entre 3 para este tipo de programa te salen 2 recámaras para adelante y una sala hacia adelante las otras 3 recámaras del programa tienen que ir para atrás es un lote grande lo permite pero el problema es como hacemos la circulación entonces al tener este bloque de recámaras hacia atrás y las otras hacia adelante volvemos a playa vida y hacemos un patio interno para subir a las 3 recámaras a las 3 apartamentos de manera individual luego da espacio para hacer en la parte hacia la playa un balcón corrido y en la parte hacia los estacionamientos un pasillo de servicio y abajo nos da por jerarquía los papás los que ponen la plata podrían ir de manera horizontal entonces ya habíamos creado un patrón de jerarquía tres hermanos arriba en condiciones iguales los papás abajo un poquito más cómodos la edad pueden llegar caminando no tienen que estar haciendo escalera ni elevador y eso es donde la comunidad hebrea utilizan el comedor Shabbat el cuadrito rojo es un comedor donde se reúnen todos los viernes a comer viernes sábado entonces ahora si la habíamos pegado pero era un esquema que no existe tres apartamentos arriba y uno abajo con área de servicio entonces perfecto cada vez que llamaban los tres hermanos bajaban a comer y el espacio del medio nos servía para entrar directamente a la playa con invitados y el espacio marrón que está ahí al lado del comedor era como una especie de lobby para recibir a los amigos y digamos que de manera casi involuntaria logramos algo interesante que es que los invitados pueden pasar directamente a la playa y no pasan por la casa de nadie y dicen espérame ahí y esperan acá abajo en el comedor entonces miren este enredo este es el programa tres casas tres patios dos recámaras para adelante sala espacios de servicio donde entro a mi casa pero el patio de mi hermano me da para ventilar hacia la derecha y voy repitiendo el sistema tres recámaras hacia abajo pasillo de servicio con elevador tirando línea autocad funcionalismo por eso nunca dije como algo malo nuestra formación de funcionalista esto es lo que nos entrenaron a hacer solo que afuera aprendes a pensar un poquito en el concepto antes de entrar a esta parte funcional abajo te reciben tres patios que son las tres subidas independientes o subes por el elevador si tienes maletas etcétera la casa principal corrida y el comedor shabat bar en el lado derecho cuando están los tres bloques arriba el espacio de circulación la casa principal y el comedor shabat hay un problema la casa está plana y recta y la piscina está como virada porque había un ángulo o sea es un sesgo que es la forma básicamente de la bahía de coronado entonces algo no cuadraba y ahí pensamos ok qué pasa si los desplazamos cada uno desplazamos los tres volúmenes para hacer la línea esta con la piscina y con la playa y luego un pequeño gesto para escalonar y hacer una sucesión un poquito más orgánica y no tener esta sensación que mi hermano me está creando una pared sino hacer como un recorrido un poquito más orgánico un poquito más experimental y este fue el final además de eso voy creando este escalonado hacia la izquierda pero a la vez cada balcón también se baja y los techos de cada balcón se alan para afuera o sea son como efectos de escalonado casi que en tres direcciones para crear dinamismo y ese es el efecto los balcones que van bajando y escalonando o sea bajo escalono bajo escalono y en la parte de abajo la casa principal y el paso hacia la playa en el medio esta es la piscina con un jacuzzi de vidrio bien interesante este es el escalonado de las casas y este es el efecto que hace cada unidad me escalono hacia atrás halo el techo bajo la terraza y esto me crea como una especie de loop geométrico que cuando vas caminando tú sientes como que casi que se va moviendo estos son los patios o sea cada casa entra de esta manera o sea cada casa llega a su patio sube tiene louvers en el patio para crear privacidad porque recuerden que uno de esos vidrios es la cocina del hermano pero es mi entrada entonces este sistema de louvers con puertas corredizas da ventilación privacidad etcétera esto he visto desde arriba y este es el el espacio sobrante en la entrada que me sirve como estacionamiento que también da esta sensación a ellos les gustaban mucho las ideas de hotel y este este es más o menos como lo que hicimos recrear cuando llegas a un hotel casi que falta nada más un vale parking que te reciba ahí en la entrada esta es la entrada y estas son las vistas hacia la playa el gazebo etcétera y el último ejemplo que vamos a ver hoy otro tipo de concepto que tiene que ver más con la parte constructiva ya vimos un concepto teórico luego vimos un concepto plástico luego vimos un concepto que era generado por el programa o sea la complejidad del programa fue la que generó el concepto y en el medio como decía Stephen Hall que es un proceso paralelo se iban creando estas ideas que nutren el programa en este caso nace un concepto de imagen y constructivo nos llaman de Panamá Pacífico para una escuela existente una escuelita una escuelita de estos edificios antiguos pero querían que fuera el primer paso para la nueva fase de la fase moderna de Panamá Pacífico era una nueva fase entonces era como que no existía el precedente de un proyecto moderno todo era más o menos como recreando el contexto histórico y nos llaman para hacer algo nuevo literalmente no había nada ahí querían que hiciéramos el primer paso del nuevo Panamá Pacífico entonces creamos todo este todo este cuando no saben por dónde empezar simplemente hagan un brainstorm de ideas y empezamos a ver bueno tenemos la formalidad de la institución que es lo que te pide el contexto Howard antiguas bases arquitectura canalera etcétera tienes el ambiente didáctico porque es una escuela primaria secundaria y nos pedían que fuera una escuela pensada en una nueva tipología de escuela que fuera abierta que investigáramos sobre cómo se daban las aulas en las nuevas escuelas que pudieran ser abiertas con colores etcétera y que tuvieran espacios de ocio que la señalética fuera acompañada con el concepto y el mobiliario entonces empezamos nuevamente con el lote la calle de atrás es futuro desarrollo y esta era la calle existente o sea que hoy solamente era hasta aquí y a futuro se va a desarrollar hacia atrás o sea que no podíamos darle la espalda al futuro desarrollo ¿qué hacemos? ¿qué es lo primero que hacemos? ponemos los estacionamientos en tu frente principal para dar una presencia lo querían hacer en etapas entonces una de las mejores maneras de hacer por etapas es que no parezca un edificio incompleto entonces si el proyecto se iba a dividir en dos etapas mejor te apoderas del frente de esta manera donde están los cubitos amarillos y luego la etapa futura en los cubitos atrás y los cubos grises como la parte de la administración pudiera ser este conector de las dos etapas se levantan los cubitos y luego viene ya apuntando al tema de techos inclinados y la arquitectura del contexto unos techos que dieran sombra pero entonces en la mañana teníamos el sol más fuerte por eso pusimos el pasillo hacia adentro para que el pasillo sirviera de protección a los salones y hacia la tarde una fachada un poquito más hermética con con ventanas más pequeñas algo como esto esta era la fachada hermética y esa era la fachada más abierta pero igual con lubers y con pasillos de 350 ¿qué sucede? cuando hicimos este ejercicio nos dimos cuenta que todo era modular sin saberlo entonces hicimos un acercamiento con una compañía de construcción que hacía galeras prefabricadas galeras apernadas y nos dijeron oye ¿por qué no haces todo modular y de repente podemos simplemente fabricar toda la estructura y todo llega de Europa esa fue una idea de Panamá Pacífico y nosotros decimos sí yo creo que se puede entonces digamos que de manera involuntaria creamos un nuevo prototipo de escuela porque una escuela que se fabricaba toda su estructura en Europa y venía se ensamblaba y en cuatro meses tenías la estructura entonces empezamos a ajustar esas modulaciones todo iba a espacios de un metro la ventana ya venía casi que solo para ponerse y cayó la pandemia y empezaron a construir y esta fue la primera foto que nos mandaron porque dice que son cuatro constructores españoles que armaban eso en tres semanas y lo cumplieron nos mandaron esta foto y ya estaba así entonces ya se abrió después le dimos un poquito de más seguimiento al proyecto y este fue el proceso final la casa la escuela ahora se inauguró este año los pasillos este es el donde está la incidencia del sol que está más protegido si bien lo que le llega de sol es muy poco al salón otra cosa interesante es que por seguir un modelo didáctico diferente nos sirvió para la pandemia porque teníamos ventilación cruzada y ventana en ambos lados estábamos buscando este modelo de salón abierto que funciona en ambas vías el profesor está expuesto y se comporta de otra manera y el estudiante también pero todos aprenden como a estar más integrados como escuela cuando el salón está abierto algo interesante yo nunca fui a esos salones así y ese concepto didáctico nos ayudó que en pandemia pudieran abrir todas las ventanas y abrir sin ningún problema los espacios ventilados estos son los espacios internos con ventanas en ambos lados los grandes ventanales de los triángulos esta es la cafetería acompañado con un trabajo de detalle de señalética bien trabajadito evocando un poquito los temas de los triángulos con las fachadas baños bien interesantes y esto es como se debería ver a futuro esta es la primera etapa que es la L de acá y cuando desarrollen todo esto la idea es que todo el mundo llegue peatonal caminando y se hace la nueva ala del edificio acá que está diseñada conceptualmente pero como sabemos las necesidades cambian así que cuando venga el nuevo edificio veremos si se repite igual entonces la segunda parte de la aplicación todos estos conceptos y experimentos distintos tienen como sus pequeños hermanos playa vida nos hizo hacer casi que 10 casas más con procesos similares buscando la luz buscando los espacios interiores buscando esa relación de la luz y la gravedad Howard nos abrió las puertas a diseñar otra escuela esta es nuestra primera escuela y ahora nos están llamando como especialistas de escuela y entonces esta es más en David está como que medio un proceso arriba está mi casa entonces es como que las tres comparten un proceso constructivo en mi caso una casa de paneles low budget pero al final es lo mismo es el mismo ejercicio constructivo de modulación luego aparece otra familia pero que dice yo si quiero el orden vertical si lo vamos a hacer y entonces no sé como creo que se hicieron como un sorteo o algo así y se acomodaron verticalmente y siempre hay un espacio para procesos experimentales como arriba que es un experimento para Israel que no se dio una imagen para Banco General todos estos son proyectos que no se han dado o están en proceso pero igual siempre hay espacio para la experimentación entonces como reflexión ¿qué es arquitectura? la arquitectura al final siempre tiene un lado técnico y un lado artístico entonces ustedes deciden cuánto más se inclinan la historia de la arquitectura siempre es este balance entre función forma forma función en algunos momentos de la historia estuvo más inclinado hacia la forma en otros momentos más hacia la función pareciera por ejemplo esta es nuestra formación donde la función era lo más como lo más importante luego viene el biomuseo que es totalmente al revés la forma está por delante de la función va a haber conceptos artísticos este es Mets Pompidou en Francia donde simplemente hay una reflexión cultural y una réplica de un sombrero tradicional chino este es uno de Stephen Hall que es una idea de un rascacielos horizontal que es hacer un programa en vez de hacerlo de 100 pisos hacia arriba hacerlo 100 pisos en la horizontal y lo que está haciendo ahora Big que es no sé si sería podríamos decir que como que la función y la forma están siendo iguales me pareciera como que estuviéramos en esa etapa aunque ya no se teoriza tanto ni nos agrupamos tan fácil que es lo que estamos viendo en ejercicios como este el de Nueva York que lamentablemente creo que lo cerraron porque la gente se estaba tirando ahí pero igual es un buen ejercicio entonces cierro con con esta imagen que que incluye Baeza en su libro que es sobre que los arquitectos tenemos que aprender a pensar con las manos porque los arquitectos a veces pensamos una cosa decimos otra y hacemos otra entonces esa línea de conexión debe ayudarnos a entrenar a pensar algo aprender a ponerlo en el papel aprender a decirlo y aprender a ponerlo en el papel y hacerlo realidad y eso es lo que están ustedes ahora saben qué línea conceptual se identifica cómo podemos encarrilar este proceso con etapas etapas de análisis etapas conceptuales etapas experimental pero en un orden antes de empezar a rayar luego viene el diseño y luego al final viene la visualización nosotros hemos hecho talleres en los que prohibimos esto no quiero ver diseño no quiero ver soluciones quiero que pensemos y al final me enseñas la solución de diseño y unas conclusiones y consejos finales que se atrevan a buscar tienen que acá no se lo van a dar todo como a mí no me lo dieron todo tienen que empezar a tener esa inquietud por salir a buscar el complemento de su formación tienen que entender el rol del arquitecto de hoy porque todo lo que yo les he hablado es reflejo de lo que nosotros buscamos como arquitecto que se está aplicando ahora pero ustedes tienen otro futuro que podría ser completamente diferente la arquitectura es intención y proceso la idea central es lo que hace un proyecto diferente del otro repito que el concepto es un proceso paralelo no es un proceso que es obligado de una sola línea no olviden que la arquitectura es un servicio de una profesión porque todos esos proyectos esta es una conversación artística acá entre nosotros los arquitectos pero no creo que me hayan llamado por la luz y la gravedad nos llamaron porque los salones funcionan porque el plano estaba bien hecho y porque todo andaba bien no hay rajaduras pero siempre nosotros tenemos ese margen como para darle un input extra que a veces no es tan consciente pero lo viven entonces tenemos que mantener siempre ese balance y por último como decía David disfruten la profesión si no la disfrutan salgan corriendo lo antes posible pero si pueden disfrutarla y seguir creciendo dentro de esto tienen que buscar el camino que los haga sentir cómodos y listo muchas gracias gracias Gonzalo nos quedaste aquí bueno abrimos un espacio para si tienen alguna pregunta al arquitecto Gonzalo de cualquier tema que les interese nadie perfecto buenos días futuros arquitectos Gonzalo David mecano mi pregunta esta mañana llegué un poco tarde a la a la presentación pero va enfocada al tema de ese trabajo en equipo interdisciplinario que se tiene que tener en toda hora para poder realizar una una arquitectura que sea exitosa que cumpla la forma que cumpla la función lo más importante que satisfaga las necesidades del cliente ese encargo que te ponen ¿no? o sea ¿qué recomendación o consejo tú le podrías dar a los que estamos aquí presentes sobre ese trabajo interdisciplinar desde tu rol como como arquitecto en tu oficina? mira es una pregunta interesante ¿no? porque yo creo que hay una regla que siempre aplicamos antes de cualquier reunión y es haz lo que te pidieron tienes que hacer lo que te pidieron si tú quieres hacer un input artístico conceptual perfecto pero primero tiene que estar la versión que te pidieron luego la versión demostrar que no está funcionando la versión paralela la versión alternativa o la versión que 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 resuelve ambos mundos yo creo que por mucho tiempo cuando estábamos jóvenes cometíamos el error el error de de mira yo quiero yo quiero mirar al mar entonces venía yo y dije no no yo te tengo un concepto tú no tienes por qué mirar al mar mira para el otro lado y entonces es como que ahí cometes el error de de pensar que que te están contratando como artista y no te están contratando como artista te están contratando como un técnico entonces por eso siempre tiene que ser un balance yo me acuerdo que edwin brown nos decía que la función es una tarjeta de presentación eso ni siquiera es algo que tú tienes que yo se me pongo el ejemplo tú no vas a a comprar un carro y te dicen dije miren este carro por acá el último modelo rueda tiene alarma y tiene radio wow es como que no eso son cosas básicas que tienen que pasar en un carro y que si lo resolvieron de una manera creativa que es cómoda y que hicieron lo que tú estabas buscando y tiene un extra entonces se lleva el premio que lo compren entonces lo mismo con el servicio de la arquitectura es como como que si todos esos experimentos tienen que estar ahí pero es mejor si tienes 10 ideas para ver cuál es la que embona con esa necesidad en vez de tener una idea y tratar de forzarla a esa necesidad del cliente entonces no sé si por ahí va la la idea pero creo que es eso como que como que siempre hay que hacer hay que resolver el problema primero para que a uno después lo escuchen y digan ah bueno no solo me resolvió el problema sino que me hizo este extra entonces creo que si si no va lo primero lo segundo no llega yo si quisiera hacer una pregunta Gonzalo en la firma hablas mucho del proceso de diseño de todo lo que explicaste en la firma de salida de que ya son bastantes socios ¿cómo es el proceso creativo en grupo? o sea hay un líder de proyecto y los demás opinan o entran todos al mismo tiempo o cómo funciona realmente el trabajo en equipo uno nunca sabe cuándo a veces uno está ocupado el otro no está y cuando llega un proceso siempre hay un líder y siempre están los otros que recuerdan oye pero eso no es lo que te pidieron o oye está bueno qué tal si le das la vuelta acá entonces siempre hacemos como ese esa ronda de demostrar al grupo para ver qué opiniones hay y entonces uno hace los cambios y creo que mientras más uno está como acostumbrado a hacer los cambios mejor o sea cuando uno está que la agarra rápido la sustento uno la sustento a otro y si dos me hicieron cara ya yo sé que no es el camino entonces tengo que volver a echar para atrás entonces o si necesito la confianza del grupo les digo no espérense yo sé que esto esto es lo que va a hacer pero es muy raro que es muy raro que tú tengas la única solución que ningún otro está viendo normalmente todo el mundo dice mira no sé aquí no sé acá y así es como funcionamos bastante orgánico bastante demostrar y preguntar y consultar no sé no sé no sé no sé no sé no sé